Fuiste mi amor que guardo mi secreto Fuiste mi ilusión que te llevo dentro Fuiste mi amor, mi gran amor Nunca te olvidaré, te amo y te amaré Fuiste mi amor que guardo mi secreto Fuiste mi ilusión que te llevo dentro Fuiste mi amor, mi gran amor Nunca te olvidaré, te amo y te amaré Te amo y te amaré Tú eres para mí Lo más grande que hubo en mi ayer Tú recordarás Que otro amor como yo jamás Tú eres para mí Lo más grande que hubo en mi ayer Tú recordarás Que otro amor como yo jamás Fuiste mi amor que guardo mi secreto Fuiste mi ilusión que te llevo dentro Fuiste mi amor, mi gran amor Nunca te olvidaré, te amo y te amaré Fuiste mi amor que guardo mi secreto Fuiste mi ilusión que te llevo dentro Fuiste mi amor, mi gran amor Nunca te olvidaré, te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Que otro como yo jamás Fuiste mi amor, mi gran amor Fuiste mi amor, mi gran amor Fuiste mi amor, mi gran amor Tu eres para mí Lo más grande que hubo en mi ayer Tu recordarás Tu recordarás Que otro amor como yo jamás Tu eres para mí Lo más grande que hubo en mi ayer Tu recordarás Que otro amor como yo jamás Tu recordarás Tu recordarás Tu recordarás Tu recordarás Gracias.